con nosotros Buenas tardes a todos nuevamente al apóstol Ismael de León su mamá y esposa Buenas tardes, querido apóstol a los pastores a todos los que hablan de la palabra del Señor a los que predican la palabra del Señor a todo el liderazgo de la iglesia a todos los servidores de esta amada congregación de Auditorium Nueva Jerusalén los bendecimos con todo nuestro corazón especialmente a la familia varios, muchas gracias por invitarnos y estamos aquí con todo el corazón yo quiero leer lo que dice segundo de crónicas capítulo 5 verso 13 ponga atención lleves esta palabra en su corazón lo que dice el libro de segunda de crónicas capítulo 5 verso 13 dice cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová cuantos agradecidos hay aquí dice a medida que alzaban su voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música para alabar a Jehová diciendo porque Él es bueno porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia entonces dice la casa se llenó de una nube la casa de Jehová dice el verso 14 y esto es lo lo impactante dice y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa cuantos quieren esa gloria esta palabra cuando esa nube cae sobre la casa es posible que la gloria de Dios caiga sobre nuestra vida es posible eso yo lo he experimentado cuantos han sentido esa gloria y el abrazo del Padre más de alguna vez hemos sentido eso y cuando esa gloria cae por eso ahora entiendo lo que dice Pablo cuando Él dice estén siempre gozosos cuando tenemos que estar gozosos dice siempre es posible estar tener el gozo de Dios en nuestro corazón siempre si es posible cuando nosotros le hemos dado lugar a esa gloria en nuestro corazón y aprender a ser agradecidos en todo momento pero cuando dejamos que esa presencia esa gloria se vaya de nosotros entonces ahí reina la soledad reina la tristeza y uno dice ya no sé qué hacer ya no hay lo que hacer no sé qué va a pasar conmigo pero cuando tienes el gozo del Señor en tu corazón tú vas a decir en medio de ese tiempo que estás pasando todo va a estar bien porque el gozo del Señor es mi fortaleza el gozo del Señor es el que me mantiene de pie el gozo del Señor es el que va a estar conmigo así como estás sentadito yo creo que cantemos esta alabanza que dice oh cuán dulce es fiar en Cristo ya tu amor probaste en mí antes de entrar la familia me compartía un testimonio bien importante y a mí me encanta hablar los testimonios porque no sabes quién está pasando por un momento difícil para levantarlo para que Él diga si Él pudo yo también voy a poder si Dios lo hizo con ella Dios lo va a hacer conmigo también si Dios lo sanó a Él Dios me va a sanar a mí también el que tiene un Dios poderoso le da un aplauso con todo su corazón al amado si quiere sólo cierre sus ojos y adoramos al amado tú eres santo tú eres santo Padre ayúdanos esta tarde gracias Señor no cuán dulce es fiar en Cristo dile ya tu amor y cumplir su voluntad y en su senda y en su senda serle fiel díselo díselo Jesús Cristo que puede levantar y mencionar el nombre que es sobre todo nombre vamos y a tu amor probaste en mí solo en ti obviar yo quiero mi precioso San Salvador podemos darle un aplauso al Salvador a Jesús podemos darle un aplauso a Jesús al amado te amamos te amamos Señor una vez más oh cuán dulces mía en Cristo y cumplir su voluntad y en su senda en sus promesas y en su senda y en su senda y en su senda se refiere vamos a gritarlo todos todos Jesucristo Jesús Jesucristo Jesús escucha esto escucha esto puedo confiar en el Señor y en su senda y en su senda y en su senda y no y no y no y no brilla más y no brilla más y hoy igual confío en el Señor que el no va puedo confiar puedo confiar en el Señor que el no va a fallar puedo confiar puedo confiar en el Señor el no va a fallar si el sol si el sol si el sol a oscurecer yo sé que el no va a fallar y no brilla más yo igual confío yo igual confío en el Señor que el no va a fallar tú no fallas Señor tú no fallas Amado Santo 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 Gracias Señor Vamos los que creen que Dios no falla vamos apláudele si el sol llegara a oscurecer y no brilla y no brilla más yo igual yo igual confío que el no va a fallar levanta su mano derecha y diga Señor yo sé que tú no fallas vamos dígaselo yo sé que tú eres fiel a tus promesas el Señor el Señor nos trajo este lugar para poder avanzarnos y hacer algo poderoso nuestra vida Alguien alguien anhela ser abrazado por el Señor esta tarde vamos solo concéntrese y dígale Señor aquí está aquí está mi corazón aquí está mi corazón Espíritu Santo haz lo que tengas que hacer esta tarde Espíritu Santo por favor haz lo que tengas que hacer Jesús así como está cantemos estos cantos que han sido de bendición para mi vida yo sé que para su vida también si lo he escuchado que dice cerca de ti Señor quiero morar y no permitas que nada pueda alejarme de ti Dios quiere ponerse de pie y adorar al Señor con todo su corazón y decirle Señor yo quiero que cante con gozo esta tarde vamos cerca de ti Señor quiero morar un grande y tierno amor quiero gozar llena mi pobre ser limpia mi voz hazme tu rostro en comunión cierta mi voz limpia mi voz hazme tu rostro en comunión en comunión paso sin cierta estoy el sol se va paso contigo vamos paso contigo no temo no temo mi voz alabará tu dulce luz y mi alma gozará cerca de ti mi voz alabará tu dulce luz y mi alma gozará cerca de ti estar cerca del Señor vale la pena estar cerca de Dios vale la pena vamos a cantar quisiera decirte cántalo vamos quisiera decir el Señor lo que siento la alegría la alegría en mi corazón quisiera estar cerca decirte al olvido decirte que te amo bendito Jesús llévame oh Cristo sí llévame 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 Señor junto a ti llévame oh Cristo sí llévame que nada en el mundo me aparte de ti queremos Señor Jesús ver tu gloria cada día no permitas que nada nos aparte de ti Señor vamos a cantar esto yo quiero que cante a todos yo tengo un Dios muy muy grande alguien lo tiene cántelo maravilloso es él siempre amoroso siempre victorioso maravilloso es díselo yo tengo un Dios muy muy grande maravilloso siempre amoroso siempre victorioso maravilloso es dice si no hay Dios tan grande como tú dígalo si no lo hay no lo hay si no hay Dios tan grande como tú dilo no lo hay no lo hay no lo hay si no hay Dios que pueda ser las sombras como las que haces alguien lo declara vamos no hay Dios que pueda ser las sombras como las que haces grítalo más fuerte si no hay Dios tan grande como tú dilo no lo hay vamos no lo hay si no lo hay dice si no hay Dios tan grande como tú declaralo con tus labios no lo hay si no lo hay dilo no hay Dios si no hay Dios que pueda ser las sombras como las como las que haces tú si no hay Dios que pueda ser las sombras como las una última vez declaralo si no hay Dios tan grande le toca a usted cántalo vamos si no lo hay si no hay Dios tan grande no lo hay no lo hay no hay Dios que pueda ser las sombras como las que haces tú si no hay Dios que pueda ser las sombras vamos a decirle gracias al Señor díselo usted lo sabe gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo de Dios gracias padre gracias hijo gracias espíritu tu santo de Dios tú eres santo Dios tú eres santo espíritu tú eres santo tú eres santo tú eres santo los agradecidos levantan unos diez segundos y aplausos vamos los agradecidos vamos levanten el fuerte aplauso vamos por unos diez segundos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos dale gracias con tus aplausos dale gracias jueves sabías sabías que cuando adoras de corazón los demonios tiemblan sabías que cuando adoras de corazón la enfermedad huye hoy Dios viene siendo poderoso para aquel que le cree y Él te dice no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios oh créame créame yo te mostraré mi gloria yo te mostraré mi gloria yo te mostraré mi gloria así no hay Dios que puede ser las obras declaralo usted como las que haces tú dilo no hay Dios y no hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú un poquito más fuerte dilo no hay Dios ostilo con sus manos de arriba no hay Dios que pueda ser las obras como las como las que haces tú dilo no hay Dios si no hay Dios aleluya aleluya Padre como las como las que haces tú papá está aquí papá está aquí el que lo anhela vamos adórenlo el que lo doce abra sus labios y se abraza el sol vamos cantamos aleluya aleluya grita aleluya 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 yo quiero alabarte yo quiero alabarte donde están los hijos donde están los hijos que vienen a adorarte vamos donde están los hijos que cantan aleluya 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 yo quiero alabarte yo quiero alabarte permíteme Señor levanta sus manos y dígale Señor pasa lo que pase pasa lo que pase yo te adoraré pase lo que pase yo te exaltaré en medio de la escasez yo te voy a alabar en medio de la enfermedad yo te voy a alabar en medio del dolor yo te voy a cantar porque para ti no hay nada imposible vamos aleluya aleluya que se escuche iglesia aleluya yo quiero alabarte yo quiero alabarte vamos a darle gloria al Padre todo el mundo con sus dos manos arriba decimos gloria vamos díselo gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo alguien lo grita vamos gloria al Padre gloria iglesia nueva que nos sale vamos a darle gloria al Padre grítalo vamos díselo gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo vamos a darle gloria por las cosas grandes que se aproximan en esta casa las cosas grandes que se aproximan para Santa María Chiquibula las cosas poderosas que tus ojos no han visto todavía gloria al Padre gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo gracias Padre te damos gloria te damos honra Recibe la alabanza, papito Recibe la gloria, amado Tú te la mereces y nadie más Tú te la mereces y nadie más Tú te la mereces y nadie más Alguien empieza a lavarme, lave, 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 lave Ahí con sus ojos cerraditos, dígale Señor, te doy gloria por todo Dios ¿Dónde están los que aman al Espíritu Santo? ¿Dónde están los que aman al Espíritu Santo? Vamos Déjense abrazar por el Espíritu Santo Vamos Déjense tocar por el Espíritu Santo Él está ahí Déjense llenar ahí por el Espíritu Santo Él está ahí a su lado Está a su lado Más Alguien canela un poquito más Vamos, se ha tocado ahí Más Alguien canela estar llenado Vamos, más Vamos Vamos, grite Si quiere llore Si quiere grite Porque donde está el Espíritu Santo Hay libertad de iglesia Donde está el Espíritu Santo Hay libertad Allá arriba reciba su presencia Allá arriba está la gloria de Dios Ahí atrás Papá, levanta tus manos Dios está ahí Está ahí Está aquí Está aquí Levanta su voz Aleluya El Señor está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Dilo, aleluya Aleluya El Señor Dilo una última vez Está aquí Está aquí Está aquí Se le hable Aleluya El Señor El Señor está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Aleluya Gracias, Señor Gracias por visitarnos Por estar aquí Con nosotros Eres precioso Amado Solo levante un poquito más Su mano Y diga gracias Empieza a agradecer Alguien adoró con fe Esta tarde Alguien cree que En medio de la adoración Dios hizo una obra Un milagro Solo levante sus manos Y empieza a agradecer Levanta sus manos Diga, Señor Tú has hecho la obra En mi vida Gracias Gracias Gracias